ah pero la intención de esta patada es patiar con el nuevo de un empeño, subo y empateando con todo lo que tiene que ver con el empeño entonces para hacer esto voy a subir tu piel rodilla, y este pie de abajo quitarlo y el empeño, y efectivamente, subo mi rodilla, otra vez Es importante lo que se está haciendo aquí con el pie y el dedo, ya que el pie va a tres minutos. Este es el nuevo día. Y el nuevo día. Muy bien. Gracias por ver el video.